Hola, buenas tardes, habla Jesse Flores. Yo soy de Ovalde, Texas. Estamos cerca de la frontera de Eagle Pass, Texas. Tengo un testimonio, les quiero decir yo, que soy la primer tienda del Water Tree Store alrededor del mundo. Ahorita tenemos 53 tiendas que estamos abiertas. Queremos invitar a todos que investiguen el agua del Dream Tree, investiguen el agua del Water Tree Store también. Si están aquí en la área de Houston, Texas, aquí está la compañía. Cuando empezamos, empezamos cuatro años en febrero. Las tiendas apenas se están abriendo y les digo que esta agua tiene mucho oxígeno, tiene los minerales que el cuerpo requiere. Tiene antioxidantes, también la agua esta. Hemos tenido muchos testimonios de esta agua. Los invitamos que investiguen el agua del Water Tree Store. Si tienen cosas que les molesten su cuerpo, por ejemplo, el nivel del azúcar, el nivel de la presión de la sangre, dolores de cabeza, dolores musculares, no pueden dormir las noches. Hemos tenido muchos testimonios. Yo soy uno de dos. Cuando yo empecé a tomar esta agua, pesaba 397 libras. Tenía dolor de cintura, me dolían mucho las piernas, tenía las rodillas hinchadas, no dormía bien. Y ahora, ya tengo cuatro años de estar tomando el agua y me he sentido muy bien. He rebajado de 85 libras. Tenemos las tiendas que tienen ahora el agua, tenemos tres tipos de agua que vendemos. Una es la del pH de 9.5, vendemos nosotros la del pH de 10.5 y ahora la que es agua agriginada, que le dicen la hydrogen water. Y este, por eso los invitamos que por favor investiguen, porque el agua es muy saludable, la necesitamos y es como dice el doctor, tomen mucha agua, pero lo que les falla de decir el doctor es el tipo de agua que deben de tomar. Y eso es lo que les queremos decir y enseñarles. Por favor, investiguen el agua de Water Tree Stores. Muchas gracias. Adiós.